y Amén. 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 Aleluya, 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 canten canción, un canto nuevo, aleluya, y su alma se hacía en la congregación de sus santos. Aleluya, 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 y los hijos que se son se hacen en su reverde. Alaban su nombre con cansan, salve, aleluya, compadre, y alba, y canten canción, un canto nuevo, aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 Oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador, nunca nos cantaremos, ni dejaremos de alabarte. Oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Te enviamos a ti alabanzas de bendiciones, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Tú y yo son la gloria, el honor y la acción de gracias, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Santo eres tú, oh, mi Señor santo, santo verdaderamente, oh, mi Dios, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Cada alma te alaba, cada rodilla se inclina hacia ti, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. O nombre de gloria, o nombre de bendiciones, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Por siempre nos dejaremos de alabarte. O nombre de gloria, el honor y la acción de gracias, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Hoy son las bendiciones, la gloria y el honor, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Con bendiciones te bendecimos, con gloria, te glorificamos, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Mientras que vivamos, te alabaremos, mientras que estemos aquí, te glorificaremos, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. La versión de todas las bendiciones, está en tu santo nombre, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Recibe las oraciones de nosotros los pecadores, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Concedenos tu paz verdadera y perdón a nuestros pecados, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Siempre que cantemos, que digamos tiernamente, oh, nuestro Señor Jesucristo, ten piedad de nuestras almas. Concedenos tu paz, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Oh, pura y sin mancha, santa en cada cosa que nos dio Dios, y lo llevo en sus brazos. Toda la creación se alegra contigo, roca, mancha y desierto, salva a ti, no llena de gracias, el Señor es contigo. Salva, mi llena de gracias, salva a ti, que encontraste gracias, salva a ti, que en esta luz, al Cristo, el Señor es contigo. Salva, mi llena de gracias, salva a ti, que en esta luz, salva a ti, y lo llevo en la luz, al Cristo, el Señor es contigo. Amén. 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 Le doy a luz para el mundo en unidad sin separación, porque Él es el Rey de gloria, quien vino y nos salvó. El paraíso se alegró por la venida del Cordero, el verbo del Hijo del Eterno Padre, quien vino y nos salvó de nuestros pecados. Salve a ti, oh hena de gracia, salve a ti que encontraste gracia, salve a ti que diste a luz a Cristo, el Señor es contigo. Tú eres la madre de Dios, el Rey verdadero, y después de su nacimiento de ti, milagrosamente tú quedas y vives. Emmanuel, quien diste a luz, te guardo sin corrupción, y tu virginidad quedo siada. Salve a ti, oh hena de gracia, salve a ti que encontraste gracia, salve a ti que diste a luz a Cristo, el Señor es contigo. Tú te haces majas a la escalera, en la cual Jacob vio, subiendo hacia los cielos, y el Señor imponente debe sobre ellos. Nosotros decimos, salve a quien aceptó, Él es el porfito en su seno, y su virgina, pues se gana de todos lados. Tú tienes este nuestro entesorante Dios, nuestro Salvador, que se encarnó de ti, para nuestra salvación. Y aquí el Señor vino de ti, oh bendita y perfecta, a salvar el mundo el cual Él creó, según sus tiernas misericordias. Nosotros le amamos, le glorificamos, y le exaltamos sobre todo, como bondadosos y amantes de la humanidad, en piedad de nosotros, según sus tiernas misericordias. Salve a ti, oh llena de gracia, salve a ti que encontraste gracia, salve a ti que diste a luz a Cristo, el Señor es contigo. Salve a ti, oh llena de gracia, la piedra, sin manchar, el vaso es cogido para todo el mundo. Salve a ti, oh llena de gracia, salve a ti, oh bendita y su tiernas misericordias. Salve a ti, oh bendita y su tiernas misericordias. Salve a ti, oh llena de gracia, el candelero puro, la portadora de la alambra, el fuego de la divinidad. El rebozo de Dios será salvación, salvación de toda la creación, porque a través de ti hemos dicho libertad de la maldición de Eva. Fue por ti también, venimos a hacer una habitación para el Espíritu Santo, quien vino sobre ti, te santificó. Salve a ti aquí en Gabriel, saludo con paz diciendo, salve a ti hoy en alegría, el Señor es contigo. La alegría del Padre estuvo en tu concepción, la aparición del Hijo estuvo en tu senón. El Espíritu Santo lleno cada parte de ti, en tu alma y en tu cuerpo, oh María la Madre de Dios. Por eso nosotros también celebramos tanto una fiesta espiritual, como una fiesta profética, proclamando como el Rey David. Salve a ti, oh Virgen, la verdadera Reina, salve al orgullo de nuestra raza, quien dio a luz a Emmanuel. Salve a ti, oh María, la verdadera Reina, 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 salve a ti, oh María, la verdadera Reina Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a ti, Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a ti, Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a ti, Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a ti, Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Salve a la Madre del Encarnado, de su provia, libre voluntad y la bondad de su Padre y el Espíritu Santo. Créntenos tu paz que está llena de alegría. Este año santo somos todos, así es nunca bien. Deja a nosotros, mi Padre es tu. Mi paz la cual yo he tomado de mi Padre, yo la dejo a ustedes ahora y para siempre. La piel de esta noche que puedas contestiendo, recuérdanos ante el Señor que perdone vuestros pígados. A los enfermos sanalos, aquellos quienes durmieron, oh Señor, descansales y a todos nuestros hermanos en dolor. Ayúdales, Señor, a todos ellos. Que Dios nos bendiga, bendigamos su santo nombre, que su alabanza se cumplió a mente en nuestras bocas. Pues bendito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad perfecta nosotros la adoramos y la glorificamos. Dios Padre Todopoderoso, te impide de nosotros, oh Trinidad Santa, te impide de nosotros, oh Señor, Dios de tus padres, estudiante con nosotros, porque no tenemos otro apoyo en nuestras relaciones y a diversidades como tú. Escúchanos cuando nosotros decimos de acción de gracias, Padre nuestro. Palabra T El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Santo, el justo Papa Yosef es lo mismo, consérvalo en su trono. Con las intercesiones de la Madre de Dios, Santa María, oh Señor, concedemos el perdón de nuestros pecados, para que te alabemos con tu Padre, muy bueno. Con las intercesiones de la Madre de Dios, Santa María, oh Señor, concedemos el perdón de nuestros pecados, Señor, concedemos el perdón de nuestros pecados, para que te alabemos con tu Padre, muy bueno. Nuestro cortico, concedemos el perdón de nuestro resurf번cico, la Madre de Dios, Santa María, oh Señor, concedemos el perdón de nuestros pecados, Amén. 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 Oh Virgen María, Santa Madre de Dios, la fiel abogada de la raza humana. Salve a ti, oh Virgen, la verdadera Reina, salve al orgullo de nuestra raza, a quien dio a luz, a Emmanuel. Le pedimos que nos recuerdes, oh Virgen abogada, ante nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados. El adorno de María en el cielo más alto, a la desietra de su amado, pediéndole por nosotros. Como David dijo en el libro de los años, sobre tu diestra, oh Rey, permaneció la Reina. Salomón la llamó en el cantar de los cantares, mi hermana y mi amiga, verdadera ciudad de Jerusalén. Salve a ti, oh Virgen, la verdadera Reina, salve al orgullo de nuestra raza, quien dio a luz, a Emmanuel. Le pedimos que nos recuerdes, oh Fiel abogada, ante nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados. Oh Marcos el apóstol y el evangelista, el testigo de la pasión. salve al root, oh Virgen abogada, ante nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados. Salve a ti, oh Virgen abogada, ante nuestros peores, se sirvete a claves, a COVID, a nuestro Aliás, ciclo de nuestra raza, ante nuestro ayuntamiento, Fueron benditas a través de mí, tus palabras han llegado a los extremos del mundo. Salve a ti, oh mártir, salve al evangelista, salve al apóstol San Marcos, el contemplador de Dios. Salve al Señor por nosotros, con el calor de Dios evangelista, San Marcos, el apóstol, que perdone nuestros pecados. Nuestro santo Padre Ambabula fue el primero en el desierto que sin cesar se deshebló a sí mismo de día y de noche. Hijo yo en el estado de la piedad y recibió el don de la victoria, a través de la fuerza del Cristo. Amando este rojo del sabio San Pablo, rende a nuestro Padre el postul, el que la nuestra mamá conmigo. Padre luchado para tu hermana, que ha pagado una carrera de mantenimiento de la fe. Yo también me uso la prueba de justicia, el Señor mi nada en que sea. Padre luchado para tu hermana, que ha pagado una carrera de mantenimiento de la fe. Padre la paz. Salve a ti, oh Virgen, la verdadera Reina. Salve, argüedro nuestra raza, quien dio a luz a Emmanuel. Y pedimos que nos recuerdes, yo quiero abogada, a que nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados. Salve, argüedro nuestra raza, quien dio a luz. Salve, argüedro nuestra raza, quien dio a luz. Salve, argüedro nuestra raza, quien dio a luz. los muertos, los tercer días según la escritura, subió a los cielos que está sentado a la derecha del Padre de donde vendrá con su gloria para salvar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin creamos el Espíritu Santo que es el niño que da la vida procede el Padre, como el Padre y el Hijo, recibe la misma oración y la misma gloria, ha hablado por los profetas, crea en mi iglesia una santa católica en su sol y compensamos un solo autismo para declarar los pecados el Padre, como el Padre, el Padre, como el Padre y el Padre y el Padre o todos estamos tomando el Padre Amén. 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 nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, amén, aleluya, aclamentó al unirse al pueblo, al abendón en la reunión de ancianos, hace crecer sus familias como rebaño, al ver esto los hombres honrados se alegran, el Señor ha hecho un juramento y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, de la misma orden de Melquisede, el Señor es a tu mano derecha, o nuestro Padre Santo, el Patriarca, el Papa Matóbalo II, y sus compañeros en el servicio apóstolico, nuestro hijo humilable, monseñor Amba Yusef, que el Señor concebe para nosotros sus vidas, amén, aleluya, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, hijo del Dios vivo, aquí en nuestra gloria Cuba, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que testimonia de mí, Y yo solo quiero que el testimonio de que de mí es verdadero Ustedes han enviado una pregunta a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad Pero el testimonio que yo recibo No es de hombre, pero digo eso para que ustedes sean salvos Él era la lámpara que ardía y alumbraba Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí De que el Padre me ha enviado, el Padre que me envió Él ha dado testimonio de mí Pero ustedes no han dado ni jamás su voz Ni han visto sus apariencias Y su palabra no la tienen morando Ven ustedes porque no creen aquel que él envió Ustedes examinan las escrituras Porque piensan tener en ella la vida eterna Y son ellas las que dan testimonios de mí Pero ustedes no quieren venir a mí Voy a dar a que tengan esa vida Yo no recibo gloria de los hombres Pero ustedes ya la conozco Que no tienen el amor a Dios Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben Si otro viene en su propio nombre A ese recibirán ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria Los unos de los otros? Y no gustan la gloria que viene del Dios único No piensen que yo los acusaré delante del Padre El que lo acusa es Moisés En quien ustedes han puesto su esperanza Porque si creyeran a ustedes Me creyeran a mí Porque de mí escribió Gloria a Dios eterno Amén 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un solo Dios Amén Buenas noches a todos ustedes Hoy día la iglesia está festejando La fiesta de un santo Muy importante de nuestra iglesia Porto-Ortodoxa Es el santo San Antonio El Grande San Antonio Abad San Antonio El Ejitsi San Antonio El Popo San Antonio Está conocido Es el planeta Del desierto El Padre De los Padres El primer monje En todo el mundo Quiere decir Todos los monjes En todo el mundo En cualquier iglesia Son hijos de San Antonio El Popo San Antonio Vamos a hablar brevemente Como no podemos Basar este día Muy importante El que todo el mundo Está festejando De San Antonio Sin saber Quien es San Antonio Como mucha gente Piensa La espiritualidad La vida Cerca de Dios Tiene que estar En un monasterio En el mundo Como no existe Por supuesto no San Antonio Era un joven Estamos hablando En el siglo III Así Muchos años atrás Un joven Rico Tiene todo Tiene dinero Tiene tierra Pero Morió su padre Y él Cuando era joven Entró Mirando su padre Venzó Y dice ¿Qué es este mundo? ¿Qué es esta vida? Tú estás saliendo De la vida No con tu voluntad Pero yo voy A salir De mi voluntad Por eso voy a dejar Todo el mundo De los cómodos Entró La iglesia Preparado Siempre Para Aprendemos Cuando estamos Entrando la iglesia No solamente Para Dice la gente Escuchar misa O voy a encontrar Con amigos O voy a Bueno Es como rutina Entró A San Antonio La iglesia Después Para Practicar Todo lo que Va a escuchar El evangelio Dice El que quiere Estar Mis discípulos Que Deja Que vende Todo lo que Tiene Y viene Atrás de mí Cargando La cruz San Antonio Sentió Está llamado A Dios Para bajar Este mundo Vendió Todo lo que Tiene Su hermana Dejó En un lugar De Vírgenes Y fue En el desierto La historia Es Larga Pero El desierto Donde no había Nadia El desierto El único Es Dios Aprendió De Dios Sin guía Sin libros Sin nada Así Él Con Dios Directamente Hasta Él Fundó La vida Del desierto Fundó La vida Monástica Monástica Por eso Él Que Invesó Muchos jóvenes Alrededor De él Enseñó Y después Tenemos El monasterio San Antonio Está En el desierto Del Mar Rojo En Egipto Casi Dos horas Y media Dos horas De la capital De Egipto Escairo Un monasterio Muy antiguo Muy bonito Llen Monjes Está Lleno De bendición Lleno De Esencialidad Y hasta Ahora Hay La cueva Donde Vivía San Antonio En este Monasterio En esta Cueva Subiendo Un poco Arriba En una montaña En una cueva Ahora es En una iglesia Los monjes Están Celebrando Misa Para Ver La vida De San Antonio Hay muchas Cosas Podemos Hablar Pero El más Importante Comentar El más Importante Luchar Luchar Me imagino San Antonio Encontró Muchas Disciputadas Pero no Importa Voy a Luchar Hasta Voy a Llegar El Propósito Está Mirando Hacia A Dios Este Más Importante Por eso San Antonio Apareció El diablo Apareció Mucha Tentación Pero Él está Firme Por dentro El mundo El mundo Habrá Yo voy a Seguir A Cristo Y la Tentación Y las cosas El dinero Y la riqueza Y No, no Todo Es Nada Por eso Por eso Como San Antonio Era rico Dejó Todo Para Estar Con Dios Para Aprender La vida Espiritual Y dejó A nosotros Una vida La vida Monástica El que ahora Muchos jóvenes Le gusta Estar Con Dios Dejar Todo El mundo Dejar Todo Para Estar Con El mundo Con Dios Dando Su Procesión Su Familia Su Su Delero Su Trabajo Para Estar En un Monasterio Un Monasterio Significa Un lugar En un Desierto Donde Vivían Los Santos Los Padres Antiguos En este Lugar Vino De Bendición Aprender Cómo Es La Vida Hay Uno Espiritualidad Oración Contiflación Y Muchas Cosas La Vida Monástica Es La Bendición De Este Mundo Mientras El Mundo Está Su Siendo El Mundo Está Muchos Problemas Pero Hay Como Ángeles Terrenales O Hombres Celestiales Está En el Desierto Levantando Muchas Oraciones Por Todo El Mundo Levantando Oración Por Todas Las Cosas Que En el Mundo San Antonio Somos Orgulloso Ser Hijo De El Gran San Antonio San Antonio El Pocto El Pocto Quiere Decir Egipcio Por Eso El Fundador De La Vida Monástica Es San Antonio La Bendición Y La Intercesión De San Amba Antonio Con Con Nos La Palabra De Nuestro Señor Eternamente Amo En Mundo San C De Nú Amén. 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 Amén.